A todos y a todas, la verdad es que cuando empezamos a planificar esta mesa redonda no sabíamos lo del evento que hemos disfrutado este fin de semana la visita del emérito por motivos náuticos y toda la vergüenza que estamos viendo que todos los juancarlistas nos están haciendo pasar les da vergüencita que venga porque claro, el hecho de que aparezca este señor en nuestro país pues les deja bastante en evidencia a todos Así, ahora sí, vale Y bueno, pues esta mañana la verdad que tenemos una mesa fantástica para poder debatir de este asunto La dinámica que vamos a llevar no va a ser meternos una chapa cada uno nos parecía que de esas hemos hecho muchas entonces vamos a ir intentando que sea lo más ágil posible Yo voy a ir planteando una serie de cuestiones van a ir respondiendo los compañeros y compañeras de la mesa intentando que sea lo más ágil posible para que vayamos tocando diferentes temas sobre esto El contexto que nos ha tocado vivir es un contexto complicado hemos visto como las denuncias que se presentaban en el Tribunal Supremo eran archivadas automáticamente hemos visto como los últimos decretos de la Fiscalía a pesar de la existencia de indicios delictivos archivaban todas las diligencias de investigación amparándose en la prescripción amparándose en una interpretación del artículo 56 de la Constitución relativo a la inviolabilidad y a la ausencia de responsabilidad del jefe del Estado y al mismo tiempo pues cuando se cerraba todo aquí se empezaba a ver en el Reino Unido Juan Carlos fue demandado por Corina Larsen en el Reino Unido por acoso y otra serie de cuestiones y alegó su derecho a la inmunidad en el Tribunal Británico la realidad es que ha perdido la primera vista ha sido condenado en costas va a tener que pagar 270.000 euros y parece que ahí se va a abrir un nuevo calvario para la institución monárquica para la institución monárquica en nuestro país el debate hasta ahora desgraciadamente parece que esto es una cuestión personal de alguien pero es muy difícil en una institución como la monarquía separar la institución de las personas antes de empezar queríamos hacer una primera quería hacer una primera ronda con los compañeros que están en la mesa lo primero presentar quien nos acompaña está con nosotros Isa Serra que es portavoz que es portavoz de Podemos está está con nosotros y con nosotras también Manu Levín que fue secretario de discurso y análisis político de Podemos y colaborador de la base está con nosotros también Gloria Santiago que es vicepresidente del Parlamento de las Islas Baleares Joaquín Urías que es profesor de Derecho Constitucional y Ter García que es periodista y coordinadora de Libertades y Derechos en el diario El Salto bueno y la primera la pregunta una rápida para abrir boca ¿qué significa la visita de Juan Carlos I la visita de Juan Carlos I para venir a las regatas? Isa, abres tú vale, bueno pues hola a todos y a todas bueno en primer lugar yo creo que porque vamos muy rápido significa una humillación una provocación y una ostentación de la impunidad en segundo lugar creo que es evidente que para que pueda volver tiene que haberse ido y eso ha implicado una fuga y el hecho también de que no haya sido juzgado y eso implica enormes colaboradores y cómplices y luego sobre lo que significa yo creo que en primer lugar es un intento de normalizar de una huida hacia adelante frente a la crisis de la monarquía una normalización de la corrupción una demostración por parte de la derecha de que no tienen complejos es eso, bueno como no tienen complejos con la corrupción de Almeida o de la señora Ayuso también el hecho de tratar de sacar a la gente o sacar a la gente a jalearles la demostración de que para la derecha es un símbolo la monarquía, un símbolo de la victoria en la transición y una condición precisamente para la transición y en tercer lugar por parte de la progresía mediática yo creo que es evidente que lo que tratan es de victimizar a Felipe VI victimizarle distinguiéndole de su padre y creo que demuestra una cosa los que se decían no monárquicos sino juancarlistas ahora son monárquicos y no juancarlistas Manu Bueno, primero muchas gracias Rafa muchas gracias a los compañeros y compañeras que me acompañan en la mesa y a todas las personas que han organizado este encuentro un placer estar aquí Bueno, la valoración de la vuelta de Juan Carlos en términos de lo que supone de humillación a la democracia española yo creo que es evidente y lo ha dicho Rafa y lo ha dicho Isa yo por añadir algo más en la línea de lo último que decía Isa yo creo que el regreso de Juan Carlos representa un momento de fortaleza cultural de la derecha es decir, ellos creen que están lo suficientemente fuertes como para que este tipo pueda venir a chotearse en nuestra cara con el barquito y que le aplaudan y que los medios se permitan decir que es inocente y que no ha hecho nada sin que tampoco haya de momento una respuesta popular relevante en la calle yo creo que quizá hace algunos años no se hubieran atrevido a hacer esto así de hecho Juan Carlos tuvo que abdicar en 2014 sabiéndose mucho menos de lo que se sabe ahora sobre lo que ha hecho sabiéndose prácticamente poco más de que le gustaba matar paquidermos en África y que regrese ahora de esta manera como decía yo creo que es un síntoma de un momento que es de ofensiva cultural de la derecha que se ha producido claramente en los dos años que han pasado desde que se fue porque es un recochineo es un restregarnos en la cara esa victoria cultural que en el fondo no deja de formar parte bueno pues del mismo desparpajo con el que la derecha ha salido del armario en España y en definitiva si ha venido ahora y de esta manera es porque de alguna manera ellos consideran que la respuesta a la pregunta que da título a esta charla es que sí Bueno, Juan Carlos primero está haciendo lo que la Constitución Española le permite lo que el sistema le permite le permite volver y entonces vuelve creo que todos y todas las que estamos aquí consideramos que la Constitución Española necesita una reforma profunda en concreto el título 2 de la Constitución es el resultado de una correlación de debilidades que de un tiempo ya muy lejano del 78 en el que la parte de las oligarquías no podían mantener un régimen como el que estaba hasta ahora y tampoco la parte progresista supo alargar hacia un modelo republicano entonces dio lugar a un desastroso antagonismo de monarquía dentro encuadrada en una democracia y además una monarquía parlamentaria sin que eso se dé porque el rey realmente no rinde cuentas en el parlamento pero lo curioso aquí es hay una gran mayoría parlamentaria todavía de partidos políticos de grupos políticos que o bien o guardan silencio o bien le dan la bienvenida al rey o bien jalean a la gente para que salga en vítores como si fuese Fernando VII al grito de vivas las cadenas entonces a esa gente con esa gente es con la que vamos a tener que hacer verdaderos malabares culturales pedagógicos y creativos para poder atravesarlos con una pregunta muy concreta ¿para qué sirve un rey? y con su respuesta correspondiente para bien poco Bueno, quiero empezar saludándoos a todos y deseando que estéis en la sombra porque vaya el día que tenemos hace mucho bochorno, como decimos A ver, yo creo que lo que significa la vuelta del rey es que le ha salido mal la operación de a la casa real a la fuerza viva del país le ha salido mal la operación de imagen que intentaron cuando lo escondieron en Abu Dhabi el enviar al rey fuera al que el rey se quitara de en medio ellos creían que iba a ser bueno, hasta que podamos tapar un poquito lo que ha pasado podamos absorberlo y volverá en olor de multitudes este fin de semana tenemos de nuevo el birbón navegando en Sanchenso no sabéis si el birbón es el barco el que lo lleva y lo que pasa es que a la vez que ha vuelto este tipo, que yo creo que ha vuelto un poco en contra de la voluntad de los suyos Juan Carlos pues ha demostrado que es un bribón y que es un truán y que es un señor entonces hace lo que le da la gana y ha vuelto, yo creo que sin consultar a los suyos y yo creo que en contra de lo que parece pues ha traído consigo el escándalo y ha traído consigo el escándalo porque no ha servido para nada que la fiscalía haya guardado o haya archivado los asuntos yo creo que a esta altura la mayoría de la sociedad española y por eso explica lo que decía antes Rafa que hasta los monárquicos dejan de ser esa juancarlista yo creo que toda la sociedad española a esta altura piensa que el rey Juan Carlos es culpable nadie se crea que sea inocente y al volver aquí está trayendo de nuevo el problema y está afectando Felipe no sabe dónde esconderse porque Juan Carlos se está haciendo con el poder y está paseándonos en la cara que vuelve en jet privado a demostrar que a él le resbala todo y yo creo que esto le va a hacer bastante daño a monarquía Hola y también muchas gracias por haberme invitado a esta mesa y a este espacio que es muy agradable yo soy un poco más pesimista la verdad yo no pienso que la mayoría de la sociedad española esté digamos que muy preocupada por esto de hecho último parámetro de CIS aunque no pregunta por la figura del rey sí que entre los principales problemas pues en una muy mínima parte de los encuestados citaba la monarquía yo creo que eso digamos que es lo que ha causado también digamos ese ambiente de aquí no pasa nada es lo que ha facilitado pues que que dejen al rey venir para acá que a fin de cuentas pues está un poco mayor y quiere estar con su gente cercana y se lo permiten pues porque bueno pues no va a dar grandes problemas a la monarquía de su hijo también creo que está muy enfocado con el tema de esa visión del españolismo a los Julio Iglesias de soy un turán soy un señor yo hago lo que quiero y a este señor pues por mucho que dé problemas pues bueno pues es nuestro corrupto y y aunque la la justicia británica de ahí haya condenado a un costa pues no no veo que socialmente por desgracia haya demasiado demasiada preocupación por este tema bueno hay ¿esta se oye? ¿no se oye? ¿sí? ¿sí? vale ahora tenemos tres sí ahora podemos cantar a tres ¿este no se oye? ¿ahora sí? vale en el último tiempo hemos visto un nuevo evento político importante en nuestro país que es el último pacto de la zarzuela que es un pacto entre el PP el PSOE y la Casa Real ¿se oye ahora mejor? ahora sí como decía recientemente hemos podido ver algo que se puede denominar el nuevo pacto de la zarzuela en el que el PSOE el PP y la Casa Real pues pactaron básicamente un decreto en el que supuestamente iba a haber transparencia en las cuentas de la Casa Real y una declaración de bienes por parte del jefe del Estado todo esto en una supuesta operación de transparencia en la que al final pues bueno pues se supone que con estas medidas se afrontan lo que han sido los escándalos que ha habido hasta la fecha la realidad es que en el propio Real Decreto primero no es una ley sino que es un reglamento y a continuación además pues sigue recogiendo explícitamente la aplicación del artículo 56 que es donde se recoge la inviolabilidad y la ausencia de responsabilidad y ahí es donde yo quería ir ahora a responder la pregunta que nos planteamos en el centro de lo que viene a ser el título de la mesa redonda de hoy que es ¿puede sobrevivir la monarquía a la corrupción? y planteo esta pregunta no solo desde el punto de vista de Juan Carlos de Borbón y Borbón que es lo que estamos viendo en todas las teles sino partiendo de un hecho es decir en la fundación Lucun y en la fundación Zagasca eran beneficiarios Juan Carlos de Borbón y Borbón pero era beneficiario también Felipe de Borbón y Grecia y aquel que fuera heredero de la corona española que viene estipulado de esa forma en las propias escrituras entonces yo vuelvo a insistir ¿puede sobrevivir la monarquía a la corrupción? si y no y por qué y empezamos si queréis por el fondo de la mesa al pieza de mano por cambiar el orden digo lo hacemos en este sentido hacia acá vale yo empiezo cambiando un poco los términos de la pregunta si me permitís que yo formularía si la monarquía puede sobrevivir sin la corrupción es decir si tiene sentido si tiene sentido la monarquía eso me pregunto si tiene sentido la monarquía al margen de la corrupción entendiendo que la corrupción no es un pecado individual que es esa visión un poco del discurso oficial sobre la corrupción la corrupción es robar es como un pecado individual no la corrupción es una estructura es una estructura política y económica que opera para poner los recursos comunes al servicio de intereses particulares y del lucro de una élite y es una estructura de la que la monarquía es la clave de bóveda no sólo desde un punto de vista simbólico sino desde un punto de vista material es decir los escándalos del rey Juan Carlos al fin y al cabo vienen de haber sido el embajador internacional de una determinada clase empresarial muy concreta formada sobre todo por constructores que se han hecho ricos gracias a estar cerca del poder y de los poderes públicos y por obtener contratos públicos es en esos vínculos entre esa clase empresarial y los poderes públicos donde se cultiva la corrupción y por lo tanto seguramente si la monarquía deja de ser eso deja de representar esa estructura pierde buena parte de la utilidad que tiene para las élites económicas y por eso yo creo que difícilmente la monarquía puede abstraerse de la corrupción o puede tener sentido al margen de esa estructura Vale, bueno Bueno, yo creo que los Borbones son irreformables y eso tiene que ver con el hecho de que si no hubiese habido esa protección jurídica muchos si no todos muchos estarían presos y condenados por un montón de ilegalidades y por tanto creo que es en la misma línea que decía Manu evidente que es esencial en la monarquía de nuestro país además de la función no solamente simbólica sino política que cumple la monarquía en la transición ese relato ese mito de la transición como si sin la monarquía no hubiésemos podido avanzar hacia la democracia además es evidente ese epicentro de relaciones económicas legales o ilegales en los que la monarquía ha sido funcional y necesaria como si un intermediario comisionista que hace que la monarquía sea mucho más allá que la jefatura del Estado la monarquía ha funcionado como ese epicentro de relaciones legales o ilegales gracias a esa protección jurídica la inviolabilidad y la irresponsabilidad ha podido hacer todo eso entonces yo creo que lo que hemos vivido en estos años son constantes huidas hacia adelante por parte del régimen para tratar de proteger esa función y que tiene que ver con la abdicación tiene que ver con el hecho de que se hayan archivado los casos abiertos en la justicia y tiene que ver también evidentemente con lo que se está haciendo actualmente con la vuelta del emérito La monarquía puede sobrevivir a la corrupción y de hecho lo hará porque la corrupción en sí no penaliza suficiente no tanto como nos gustaría lo hemos visto en el Partido Popular que está condenado por corrupción por ejemplo de la primera a la última de sus letras y aún así sigue ganando elecciones ¿por qué pasa esto? porque la corrupción en las urnas no está penalizada del todo y más cuando por ejemplo el ABC el otro día publicaba un titular que el rey Juan Carlos I había conseguido para España 7.000 millones de euros entonces la gente dice bueno se ha robado un poco pero a España ha traído 67.000 millones de euros pues bueno lo dejamos es como cuando entrevistaban a las señoras a los señores por Marbella diciendo que bueno Jesús Gil al final ha robado mucho pero también ha dado mucho trabajo entonces si hay una compensación entre unas cosas y otras pues al final la corrupción por sí sola no va a hacer caer una institución que hunde sus raíces en lo más profundo del sistema del régimen del 78 va a hacer falta algo más yo entiendo que haría falta también además una fuerza partisana social y además una mayoría parlamentaria que aprovechen esos vientos de popa para tirar para empujar y para hacer preguntas con sus respuestas correspondientes a la ciudadanía saber acoger cuáles son los dolores cuáles son las necesidades materiales de la gente en este momento y que eso lo sepa recoger una respuesta republicana o bien una respuesta como podría ser en Suecia o en Noruega una monarquía selectiva parlamentaria es decir sería un punto intermedio pero de por sí la monarquía que es una institución profundamente arraigada en este país la corrupción no va a poder no va a poder con ella hace falta fuerza social y una fuerza parlamentaria que empuje yo creo que bueno al igual que la corrupción de por ejemplo el PP no significa que se vaya a caer el sistema de partidos tampoco creo que lo vaya a derivar la monarquía en la pregunta que habría que hacerse es eso es para qué sirve la monarquía y darse cuenta de que es un sistema arcaico que no da ninguna utilidad a la sociedad y ese sí que es una razón para quitarla y eso es un debate que va a llevar mucho más tiempo de que nos gustaría por desgracia a ver yo tengo la impresión efectivamente como habéis comentado que la la derecha española se construye sobre la corrupción es decir desde desde el momento de la transición la derecha está creada por gente o los que de verdad llevan el país ese estado profundo se basa en la corrupción se basa en un intercambio en un conseguir ganancias que no está sometido a la ley en un intercambio de favores etcétera etcétera al rey lo ponen como símbolo de que no va a cambiar el sistema lo ponen para que no cambie luego evidentemente la monarquía española si sobrevive a la corrupción que podrá sobrevivir tendría que ser otra monarquía en todo caso yo hay dos cosas que sí quiero comentar primero una es que fijaros que no es que la corrupción la monarquía pueda o no pueda sobrevivir con la corrupción es que la monarquía no quiere dejar la corrupción yo creo que en este momento cuando se ha reformado tú lo comentaste cuando se ha reformado la ley de transparencia que hablaremos después pero pero cuando se reforma la ley de transparencia el gobierno por indicación de la casa real decide no tocar el tema de la inviolabilidad cuando no se toca el tema de la inviolabilidad lo que se quiere decir es cuidado que lo mismo que ha hecho Juan Carlos lo puede estar haciendo Felipe que no lo sabemos que nos vamos a enterar cuando dimita cuando abdique con 80 años y dice Felipe otro bribón otro truán pero por ahora no lo sabemos ese empeño en no ser transparente y sobre todo en no tener responsabilidad quiere decir que la monarquía no ha renunciado a la corrupción y la segunda cosa que quería decir es que aunque nos parezca que bueno que no tiene importancia yo creo que sí tiene un coste reputacional la gente se está alejando de Juan Carlos aunque no lo parezca porque nadie quiere estar al lado de un tío conocido como un ladrón y cuando Felipe no logra o no es capaz de decir yo no voy a hacerlo nunca más yo estoy dispuesto a ser un rey demócrata y a someterme a la ley eso es una brecha y yo creo que es una brecha que tenemos que aprovechar yo creo que la vinculación entre el rey actual Felipe y la corrupción que es una vinculación que pasa por no querer someterse a la inviolabilidad es un agujero que yo creo que ahí tenemos que meter un palo y tenemos que horgar si queremos de verdad empezar a luchar de algún modo contra la monarquía decía un famoso francés que todos los reyes roban pero los borbones exageran y creo que nuestro país ha podido dar buena cuenta de ello en el siglo XIX en el XX y en el XXI recientemente como comentaba antes se conocía el decreto de archivo se conocían los dos decretos de archivo de lo que eran las investigaciones relativas a Juan Carlos I primero unos fondos relativos a unos fondos escondidos en Jersey las cuentas de Lucun y de Zagasca las tarjetas Black con las cuales Victoria Federica iba en Uber a los actos de Vox el caballo que le regaló el abuelo los vuelos y además de los decretos de archivo de la propia fiscalía teníamos antes una actitud por parte de la propia agencia tributaria en la que le permitía la regularización la regularización de un una regularización tributaria se tiene que producir de forma espontánea alguien que está siendo investigado por la fiscalía no está actuando de forma espontánea no hay que ser ningún jurista para darse cuenta del asunto es decir al final termina siendo pues un poco insultante ¿no? y lo hemos visto también con el lo hemos visto también en el parlamento cuando reiteradas veces hemos intentado impulsar comisiones parlamentarias y al final hemos visto cómo los los detrados del congreso impedían por medio de sus informes y los votos de PP Vox y Ciudadanos que pudiera haber una comisión parlamentaria mi pregunta ahora sería cómo afecta la crisis de la monarquía al resto de las instituciones se contaminan con la crisis de la monarquía y este bloque lo abre Isa bueno pues tú lo has dicho sí claro que se contaminan se manchan primero el Poder Judicial más todavía de lo que ya está en este país en los últimos años de la crisis que tiene de legitimidad la justicia en los últimos años también la agencia tributaria cuando le ayudan a hacer una regularización después de que se haya evidenciado la corrupción también mancha al conjunto de las instituciones por lo que decíamos antes ¿no? la monarquía es la clave de bóveda del régimen del 78 y por tanto una clave de bóveda de un sistema político que con muchos cambios en el último ciclo todavía bueno se resiente si algo como la monarquía que es esencial para ese régimen político está en crisis y todas las instituciones tratando de salvarla ¿no? y en último lugar yo creo que es importante también decir que el Partido Socialista que es una institución en este país también a pesar de lo que hemos escuchado o leído en los últimos días ¿no? algunos diciendo esto de bochorno también se mancha enormemente ¿no? porque el Partido Socialista ha funcionado en este país como pilar para el sostenimiento de la monarquía hemos visto como en numerosas ocasiones estas siete ocasiones han votado en contra de abrir una comisión de investigación para investigar la corrupción de la monarquía hemos visto como ha presentado una reforma de transparencia que simplemente es una huida hacia adelante y un intento de blanqueamiento de una institución corrupta y en un momento en el que hay una ofensiva reaccionaria por parte de la ultraderecha monárquica y de la derecha el Partido Socialista comete un gran error evidentemente posicionándose otra vez más defendiendo la monarquía ¿no? Yo estoy de acuerdo con Gloria en la necesidad imperiosa de que haya una fuerza política que desde luego creo que es la que estamos hoy aquí que defienda una alternativa frente a esa crisis de la monarquía y a esa ofensiva de la ultraderecha para construir esa república ¿se me oye con este? Bueno tampoco No, tampoco A ver no, efectivamente hay un problema y es que cuando cuando tú quieres defender la monarquía a cualquier coste te cargas el Estado a esta gente no les importa y eso es terrible no les importa sacrificar el sistema para defender sus intereses entonces han puesto a todas las instituciones al servicio yo creo si os fijáis el papel que ha hecho la fiscalía es terrible yo no sé si alguno de vosotros espero que no haya tenido alguna vez un problema legal pero cuando la fiscalía va detrás tuya cuando la fiscalía te investiga te investigan a tope a este señor lo investigan diciendo no tenemos pruebas no tenemos tiempo no podemos saber si realmente ha cometido un delito o no entonces la fiscalía ha hecho un papel de vergüenza que son funcionarios públicos que han dicho no lo investigamos pero es que la agencia tributaria la agencia tributaria que a cualquiera de nosotros si entregamos tarde un día tarde la declaración de la renta nos ponen una multa si tenemos ingresos nos investigan la agencia tributaria cuando tenía un expediente que demostraba que Juan Carlos primero de los muchos millones que ha robado cuando se ha demostrado que estaban en su cuenta no pagaba impuestos porque fijaros no se ha podido demostrar que lo haya robado lo sabemos todos pero no se ha podido demostrar pero se ha demostrado que estaban en su cuenta luego tenía que pagar impuestos igual que hubiera debido pagar impuestos por el jet con el que lo trajeron ayer lo que pasa es que se ha ido a vivir a Buda V para no pagar bueno pero como vivía aquí tenía que pagar impuestos la agencia tributaria lo investiga y no hace lo que nos haría nosotros no es que diga la agencia tributaria le pongo una multa no sino que dice majestad le vamos a una multa porque no paga usted hasta tres veces y a la cuarta dice el otro venga acabo de sacar de la chistera unos millones de euros que me he encontrado que no explica de dónde lo ha sacado porque otra condición para que haya una regulación es que tú digas de dónde lo ha sacado y con esos millones que nadie sabe de dónde sale el tío va y paga y dice la agencia tributaria estupendo entonces lo que están haciendo es humillando a las instituciones han humillado a los jueces los han humillado a ellos mismos se ha humillado a la fiscalía se ha humillado a la agencia tributaria y con tal de defender a la corona se está encargando digamos la poca neutralidad que podía haber de las instituciones luego la corrupción afecta a la monarquía y la defensa cerrada de la monarquía pues está afectando a todos los sistemas en los dos decretos de archivo de la fiscalía hay una mención a una sentencia del Tribunal Constitucional que se emitió después de que el Parlamento de Cataluña quisiera sacar una resolución parlamentaria criticando el discurso famoso del 3 de octubre y en esa resolución el Tribunal Constitucional venía a hacer una interpretación del artículo 56.3 de la Constitución y venía a decir que el Rey no tiene responsabilidad ni civil ni penal ni política sobre la responsabilidad civil y penal se ha hablado muchísimo pero a mí me interesaría que pudiéramos hablar de qué significa que no tenga responsabilidad política Ter Antes quiero dar dos apuntes respecto a la pregunta anterior y primero es hasta qué punto la responsabilidad del Gobierno de España en la Unidad del Rey podría ser hasta delictiva y no sé pero creo que es una cosa que no debería olvidarse demasiado y la otra cosa ahora la responsabilidad política Sí, vale la responsabilidad política vale pues estamos en el fondo lo que está diciendo la Constitucional es que no tiene que abdicar que no tiene que abdicar da igual lo que haga como si viola una niña da igual no tiene que abdicar porque no tiene responsabilidad política si en un partido político hubiera alguien acusado de corrupción imputado de corrupción y finalmente no tiene responsabilidad penal porque no se puede demostrar pues igual tiene una responsabilidad política y tiene que dimitir su cargo para no manchar de partido este hombre pues no tiene que abdicar de su cargo de rey según el Constitucional porque no de hecho ni siquiera entiendo muy bien por qué el Constitucional dice eso porque no está en ningún sitio no está en la Constitución no está es solamente como para preaviso de que no va a abdicar por mucho que haya que haya sido un corrupto bueno realmente lo que está en la Constitución es la plena inviolabilidad del rey entonces de ahí pues se desprende que no tiene responsabilidad alguna no solo de ahí sino también se apresuraron muy bien el gobierno a firmar el decreto cuando abdica Juan Carlos I el gobierno en Partido Popular con Partido Socialista y todos los partidos y los grupos monárquicos firman que el rey Felipe el nuevo rey no va a tener responsabilidad por los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones cualquiera que sea por los actos que cometa cualquiera que sea su naturaleza y entonces eso pues a ver es como estamos hablando de una democracia pero no estamos hablando de una monarquía parlamentaria pero no estamos hablando de una democracia hacia abajo o sea en lo que le somete a la figura del rey no es la corrupción sí que es cierto que antes comentábamos que en este caso no tiene responsabilidad penal no tiene responsabilidad civil y le afecta muy poco realmente a la es cierto que no deja incólume a la propia institución sí que la fragiliza la pone en el foco pero si bien es cierto que sin responsabilidad penal como podría tener un jefe de estado pues no no hay no hay condenas no hay condenas en firme más que se puede esperar la condena social que eso va a tardar en llegar porque bueno pues los tiempos son otros ahora mismo y no esto pero al fin y al cabo lo que significa es que no todos somos iguales ante la ley durante décadas el periodismo cortesano ha conocido ha protegido las prácticas irregulares de la casa real llegando incluso a justificarlas no sé si os acordáis de cuando le regalaron aquel famoso yate de los 22 empresarios que no les llegaba el dinero tuvieron que ponerlo algunas empresas como no llegaba el dinero pues también lo puso el gobierno de matas de las islas baleares además decían que era pues por el bien del pueblo de las islas baleares que iba a ser un gran atractivo turístico el que este señor tuviera un pedazo de yate el más rápido del mundo en ese momento en estos momentos esa lógica ha caído todos los grandes medios de comunicación no tienen decoro en criticar esas prácticas del rey Juan Carlos pero estamos ante la vieja filosofía de rey muerto rey puesto esconde la actitud de hostilidad del rey Juan Carlos primero con descendencia o protección hacia el nuevo monarca yo creo que sí que desde luego que sí que el poder mediático en España siempre ha sido monárquico y el hecho de que los medios de comunicación empezaran a golpear a Juan Carlos en ningún caso significa que hayan dejado de serlo y que el poder mediático haya abandonado a la monarquía al contrario como decía Rafa forma parte de una operación de apuntalamiento del reinado de Felipe VI a costa de confrontarlo con su padre y de intentar significar en él la renovación de la institución es decir es un Juan Carlos mal pero mira que bien Felipe yo creo que en realidad que tuvieran que hacer eso como decía antes Joaquín es decir que Juan Carlos tuviera que huir de España y que el marco de los medios de comunicación sufriera ese cambio de decir que Juan Carlos era un ser maravilloso que había traído la democracia y un rey ejemplar a decir que bueno que Juan Carlos puede ser un corrupto pero que su hijo no representa un retroceso un retroceso por su parte digamos un abandono de una trinchera y una necesidad de replegarse en la trinchera anterior y coincido en que esa operación de huida de Juan Carlos que sus impulsores pretendían que facilitara el reinado de Felipe VI yo no veo que eso digamos haya salido haya salido bien pero creo que ese retroceso es la consecuencia de nuestro avance de hace algunos años es decir que de alguna manera son las rentas de un momento político diferente y que ahora como decía al principio estamos en un momento de avance cultural de la derecha que viene de los últimos dos años que también repercute en la cuestión de la monarquía y que bueno que su regreso de la manera en la que ha sido busca de alguna manera una recomposición del discurso oficial sobre el rey Juan Carlos que en los últimos días está cambiando un poco es decir ya se escucha en los medios decir de nuevo que Juan Carlos no tiene ninguna causa pendiente que es inocente que es un ciudadano español que es libre de venir de hacer lo que le dé la gana y bueno yo creo que ahí hay como un nuevo avance un nuevo avance en el discurso por parte del adversario Bueno yo siguiendo un poco lo que decía Manu de ese avance cultural por parte de la derecha creo que implica también una resituación de los campos políticos en los últimos años después de de la profunda crisis de la monarquía que se genera a partir sobre todo del 15M de la abdicación etcétera yo creo que bueno el surgimiento de Vox lo demuestra también hay una resituación de los de los actores políticos en relación a su adhesión o crítica a la monarquía y creo que eso tiene que ver también con el cambio y lo ligo con lo que estábamos hablando de la irresponsabilidad política del rey en la constitución española del cambio que supone Felipe VI frente a su padre en lo que tiene que ver con la intervención política si bien digamos que Juan Carlos siempre se había situado como por encima de la política aunque había cumplido una función esencial en ese mito de la transición y en la transición Felipe VI ha intervenido en política por ejemplo el discurso del 3 de octubre es un ejemplo claro de eso ¿no? cómo se sitúa en la crisis catalana con un discurso incendiario y interviene directamente en política más allá de lo que lo que diga la constitución y creo que eso tiene que ver con el hecho de que esa resituación de los campos políticos así como requiere militantes que defiendan la monarquía militantes monárquicos como Vox y no solamente Vox pero a la cabeza Vox también requiere que el líder digamos el dirigente se posicione directamente intervenga políticamente comentábamos al principio el pacto de la zarzuela ¿no? el pacto de la zarzuela entre el PP el PSOE y la Casa Real los medios de comunicación lo han acogido como un ejemplo de transparencia ahí lo dejo bueno empezamos porque ni siquiera va a ser obligatorio que publique su patrimonio es una cosa voluntaria que nos da como regalo y bueno habrá que ver si ese regalo se puede comprobar que realmente se ajuste con la realidad porque bueno puede igual decir el patrimonio oficial que tiene y el oficioso no la ley de transparencia en cuanto a la Casa Real creo que sigue siendo bastante una broma y en el momento en que sigue sin contemplarse que el rey pueda estar sujeto a responsabilidad penal y civil y política pues es bastante bastante digamos inútil es evidente jurídicamente es evidente que forma parte de la operación que hay de lavado de imagen del monarca actual cuidado que estamos hablando a veces mezclando a los dos la supuesta ley y el decreto de transparencia es un engaño es un engaño cuando lo lees lo que pasa que claro como lo publica nadie lo lee todo el mundo dice ah pues mira el rey de pronto es transparente hay un problema de fondo gordísimo que no se lo sabéis pero es algo que a cualquier jurista le llama la atención y dice no me lo creo no me lo creo hasta que no lo ve y dice hostia no me lo creía y es que que el rey la casa real no tiene por qué seguir la ley de contratos del estado quiero decir que cuando cualquier administración pública un ayuntamiento una diputación el congreso de diputados un ministerio quien sea una consellería cuando contratan tienen que seguir una ley que dice cuando se publica hay que publicarlo antes que tiene que haber varias ofertas distintas que hay un caso excepcional bueno todo el tema de contratos es la única hasta el tribunal constitucional internamente tiene que seguirlo la única institución de España que no tiene que seguir la ley de contratos del estado es la casa real que contrata como que sale de las narices no tiene que publicar los contratos no tiene que tener varias ofertas no tiene que hacer nada y entonces lo que han sacado en el nuevo decreto es que dicen que si el rey quiere el rey tiene que dictar un reglamento interno el rey por el que diga qué contratos se publican y cuáles no y qué ofertas se publican y cuáles no entonces si toman eso como punto de partida quiere decir que estamos aceptando que en la casa real legalmente no tienen obligación de decir cómo usan el dinero que es dinero de los impuestos de todos nosotros entonces partiendo de ahí todo lo que más que venga que diga transparencia no sé cuánto pues un disparate hay una cosa muy divertida en el decreto nuevo que han sacado también si echáis un vistazo y es que al final de todo habla diciendo que el rey y la casa real tienen que actuar con ejemplaridad fijaros bien técnicamente la ejemplaridad es un disparate es lo contrario de la responsabilidad a nosotros no nos piden que seamos ejemplares yo puedo ser un crápula que mientras no me salte la ley nadie me pide nada porque lo que me piden como ciudadano es que respete la ley cuando te piden que seas ejemplar están diciendo a ti no te aplicamos la ley sáltate la ley pero que no se note entonces claro la reivindicación de la ejemplaridad es un bochorno es una vergüenza porque es decir tú no tienes que ser estar sometido a la ley simplemente intenta que lo parezca un disparate bueno en esa en esa famosa en esa famosa declaración de bienes pues nos han contado que no tiene patrimonio inmobiliario que Felipe VI no tiene no tiene casa y nos han contado sus ahorros y este asunto pero hay un tema que está candente que además recientemente ha habido una iniciativa en la que se ha dirigido por parte de diferentes diputados de Unidas Podemos y diputadas una carta a la Casa Real para que para que devuelvan el Palacio de Maribén que fue que fue entregado a la Casa Real hace un tiempo Gloria tú que has estado implicada en esta iniciativa cuéntanos un poco cómo está cómo es la historia y qué repercusiones puede tener esta solicitud directa al jefe del estado de que devuelva al pueblo lo que es del pueblo pues sí la hicimos hace un par de meses si no llega está una compañera también ahí que es diputada del Parlamento Balear que también acompañó la firma bueno resulta que en Mallorca hay un hay un palacio que era de un tipo que un escultor un artista ¿no? un artista griego que estaba profundamente enamorado de Mallorca y hasta tal punto que cuando muere decide donar su casa a el patrimonio cultural de las Islas Baleares ¿no? y entonces lo dona mediante un contrato a la Diputación de Mallorca y en ese contrato establece que la condición de que su palacio con sus bienes dentro con su mobiliario los más de dos mil volúmenes cien piezas de mobiliario más de dos mil piezas de obras de arte vaya destinado se destine a un espacio cultural público para que la gente pueda ir allí a ver sus obras ¿no? cuando él ha muerto y entonces esto ocurre así lo dona la Diputación de Mallorca y eso en el 66 ocurre todo esto bien funciona hasta el 73 que unos jovencísimos herederos de la Casa Real los príncipes de Asturias Juan Carlos perdón y Sofía están buscando un sitio de vacaciones y Mallorca pues claro las Islas Baleares es precioso que os voy a contar entonces el jefe de la Casa Real en ese momento echa el ojo claro normal a Mallorca y dice aquí hay un espacio maravilloso da igual de quien sea eso entre comillas digamos entre paréntesis da igual de quien sea este es un espacio muy bonito creo que os va a gustar venir aquí lo veis les gustó tantísimo que a partir del 73 se instalan allí en su residencia de vacaciones de verano y entonces la reina comienza a decorarlo a su gusto tanto que tiene hasta el título virtual de reina de Marivent entonces pasan allí todos los veranos las familias todo el mundo antes de que saltaran todos los escándalos de corrupción la famosa foto de la Casa Real veraneando en Mallorca y esto al fin y al cabo pues bueno esto en el 86 el hijo de Saridakis que es el tipo que dona inicia una batalla legal diciendo esto no es para lo que se había donado y entonces termina con una sentencia judicial que obliga a los reyes ya de España a devolver todo lo que hay dentro de ese palacio el resultado es que desde patrimonio nacional se dona unos 200.000 euros para su mantenimiento también desde la comunidad de las Islas Baleares se destina dinero a ese palacio para el mantenimiento de los jardines y todo pues para lo que requiere la seguridad y demás pero la cuestión es aún es peor es dos personas que han ocupado un espacio público que era público y han dicho que eso iba a servir para sus vacaciones sin ninguna posibilidad de reivindicación alguna eso iba a ser para el rey y ya está y así estuvo sirviendo hasta el 2017 que por fin se pudo abrir un poco algunas tardes y demás al público cuando no esté el rey y determinada zona no todo el palacio como era la decisión de Saridakis que lo donó para eso entonces pues ahí está la gravedad del asunto y esto ocurre habitualmente con muchas con muchas otras bienes públicos o con incluso con el propio Estado pero es curioso porque el otro día estábamos hablando del palacio de Maribén y entonces mi hermano que tengo un hermano pequeño me preguntó ¿y entonces ese palacio de quién es? y entonces claro dije bueno ¿qué hago? le convierto ya a este niño en un revolucionario absoluto y digo que ese espacio es nuestro o le digo romantizo porque claro dije es que no va a colar el romanticismo que le voy a poner esto es de un rey porque claro mi hermano considera que la bandera de España es amarilla roja y morada o sea tampoco ahora hablarle de un rey con ocho años me parecía demasiado fuerte también entonces lo revolucioné y le dije que ese espacio era nuestro pero que un tipo se lo había apropiado que al fin y al cabo es lo que ha pasado y eso hicimos una carta la hemos enviado a la Casa Real está firmada por los diputados de Unidas Podemos creo que tú Rafa también la firmaste como secretario él vino a Mallorca y la enviamos pidiendo que nos devuelva lo que es nuestro porque es el único que nos la puede devolver porque él es el legítimo poseedor de esa propiedad han recibido la carta no nos han contestado aún pero bueno lo importante creo que no sé si nos lo van a devolver ya no pasan allí los veranos la Leticia prefiere irse a las Islas Griegas que tampoco debe estar mal pero no sabemos si nos lo van a devolver deberían lo importante es que se abre camino se pone esto en el centro del debate y sobre todo se reivindica la justicia de que ese espacio nos corresponde a todo el mundo para ir allí a ver las obras de arte que hay como quiso su donante inicial en principio y ya está eso es lo que pasa me lo van a devolver seguro como nos devolvieron el retiro y la Casa Campo yo quería hacer una pregunta abierta sobre esto ¿significa la monarquía una forma de privatización del Estado? después de lo que hemos estado oyendo hablar sobre el Palacio Maribén Sí a ver sin duda sin duda que sí no sólo por Maribén en este mismo regreso de Juan Carlos ahora ¿quién ha pagado el jet privado que habrá costado 100.000 euros para que vuelva al Rey Juan Carlos y quién ha pagado incluso en Abu Dhabi la estancia de Juan Carlos la seguridad los agentes que ahora en el regreso han estado vigilando todo desde el mar desde no sé qué o sea eso algún día nos enteraremos que lo hemos pagado todos los que estamos aquí y no sólo en términos de apropiación directa lo decía antes al fin y al cabo la monarquía representa bueno pues una estructura de corrupción que defiende y promueve los intereses de una élite empresarial que basa su poder precisamente en su cercanía al poder político y a la monarquía ahí están todas las comisiones millonarias de Juan Carlos por ejemplo la intermediación del AVE a la Meca o con empresarios como Villarmir o como Florentino Pérez es decir la monarquía trabaja precisamente para que recursos públicos pues bueno resultado del esfuerzo colectivo de este país acaben en las manos de una élite de millonarios y de constructores y por lo tanto por supuesto que representa una forma de privatización del Estado tanto en términos digamos directos con los ejemplos que se han puesto como en términos estructurales son dos chascarrillos uno es bueno decías que no tenía ningún inmueble en propiedad claro es que los tiene todos tiene todo lo que le dé la gana y lo segundo es que ya me gustaría a mí que la justicia fuera tan permisiva en otros casos de usurpación de inmuebles donde de hecho sí que se ponen para uso público no como en este caso a ver hablemos del PAC y el combo de la declaración de bienes y el Real Decreto que comentábamos antes o el conocido como el Pacto de la Moncloa esto es un pacto que como bien sabéis entre la Casa Real el PSOE y el PP en un intento desesperado de cerrar una crisis provocada por Juan Carlos y la aparición de Felipe VI como beneficiario de las famosas fundaciones panameñas la publicación de la declaración de bienes y lo contenido en el Real Decreto garantiza que no se repitan los escándalos Joaquín a ver claro ya os conté antes que el decreto es un poco un paripé y la declaración de bienes del rey no está mal insisto es un avance por lo menos ha declarado que bienes considera suyos no habrá metido el Palacio de Maribén supongo pero evidentemente no es algo obligatorio no es algo que vincule el problema de fondo es otro el problema de fondo es algo que venimos hablando hoy y que quizá dejadme que diga cuatro cosas sobre eso y es el tema de la inviolabilidad y la irresponsabilidad quiero decir en contra de lo que nos están diciendo estos días la constitución española no dice que el rey cuando haya dejado de ser rey tenga que ser inimputable o inviolable por lo que haya cometido la constitución habla de dos cosas una es la inviolabilidad que básicamente es que al rey no se le puede poner la mano encima que tiene sentido lo tienen todos los presidentes los jefes de estado quiere decir que mientras esté en su cargo no puede ser sometido a juicio tiene que dimitir antes eso tiene un sentido y bueno lo podría explicar en otro momento y además tiene responsabilidad jurídica y política la jurídica quiere decir que por los actos que cometa como rey responde siempre el gobierno el rey no hace nada el rey en teoría tiene siempre la firma de un ministro al lado que es quien asume la responsabilidad luego es lógico que responda el ministro eso es razonable la responsabilidad política es mucho menos razonable la responsabilidad política es que se supone que el rey no hace actos políticos un rey demócrata que no lo tenemos no hemos tenido esa experiencia en España todavía pero un rey democrático y demócrata sería un rey que no toma ninguna decisión que es un símbolo es como una virgen como un cacho de madera que lo pasea mueve la manita hola hola y se va no no y tiene sentido igual que tenemos una bandera pues tenemos el rey y lo sacamos de paseo eso es un rey democrático eso es lo que hacen los reyes democráticos pero cuando el rey toma decisiones claro comentaba antes Isa cuando el rey lanza un discurso diciendo me dirijo nada más que a los catalanes no independentistas mis súbditos son los no independentistas coño cuando el rey va a un acto del Consejo General del Poder Judicial y dice que el gobierno no me apoya coño cuando el rey toma decisiones políticas debería responder y debería ser posible la censura política lo que se está evitando cuando se dice no tiene responsabilidad política es que nadie puede decir vamos a reunir al Parlamento y vamos a decir estamos en contra de las declaraciones del rey coño es que si no puede estar en contra políticamente pues mal vamos entonces eso es la irresponsabilidad y solamente viene la Constitución para quien sea rey Juan Carlos ya no es rey no hay ningún obstáculo insisto ningún obstáculo en la Constitución ni en la ley cero para investigar al rey y encarcelarlo si hubiera cometido un delito incluso por los delitos que cometió cuando era rey la inviolabilidad quiere decir mientras eres rey no te podemos juzgar pero una vez que acabe de ser rey por tus actos privados te podríamos juzgar ¿qué es lo que pasa? que eso es lo que no se quiere tocar la inter... cuidado no os engañéis no es la inviolabilidad es la interpretación de la inviolabilidad que nos están metiendo con calzador claro mientras eso no se toque pues el resto paripé bueno yo evidentemente también estoy de acuerdo creo que mientras se mantenga la inviolabilidad pues evidentemente va a poder el rey que venga a hacer exactamente lo mismo yo con respecto a la pregunta anterior también bueno decir que creo que para la monarquía en el sistema que tenemos actualmente como se decía el Estado es un cortijo privado del monarca el Estado es una herramienta para el saqueo pero una cuestión importante también que me parece y es que creo que como precisamente la monarquía para las nuevas generaciones no representa lo que representaba anteriormente la pregunta o una de las preguntas fundamentales a día de hoy es preguntarse para qué sirve la monarquía ¿cuál es la utilidad de la monarquía? y en ese sentido creo que la respuesta actual por parte de la mayoría y eso lo dicen las encuestas de los jóvenes es que para lo único que sirve es para un gasto en el Estado un gasto para pagarle los viajes un gasto para pagarle la fuga fuera de España y que no rinda cuentas ante la justicia un gasto para el conjunto de la ciudadanía La resolución esta de la que hablábamos al principio del Tribunal de Londres no le reconoce la inmunidad a Juan Carlos I intentaron sus abogados plantear al Tribunal de Londres que habiendo sido jefe del Estado pues que estaba sometido a inmunidad la condena no le ha salido gratis son 270.000 eurazos que ha tenido que poner encima de la mesa pero esto no es lo peor lo peor es que ya se abre la puerta un procedimiento judicial donde se van a aportar documentos y testimonios acerca de lo que han sido las prácticas de Juan Carlos I entre otras cosas una de las cosas que está planteando Corina Larsen es que cuando le dona los 65 millones de euros los 100 millones de dólares lo que hace es reclamárselos después para devolvérselos es decir que en el fondo lo que está planteando es que el Rey la quería utilizar de testaferro y que ya pues que como es una persona muy honorable que no le dio el dinero pues porque ya no hace cosas ilegales ¿no? En mi barrio se diría otra cosa pero bueno entonces ¿qué puede significar el hecho de que ese procedimiento siga adelante que esa ristra de testigos empiecen a desfilar por el tribunal de Londres y que esos documentos se pongan encima de la mesa y se empiecen a conocer quién se tira al río? Bueno en primer lugar que venga alguien de fuera a decirnos que esto está mal puede significar una brecha importante para Juan Carlos porque Felipe creo que todavía está preservado en una burbuja de yo no sabía nada lo que hizo mi padre igual que Cristina tampoco sabía lo que estaba firmando cuando su marido estaba haciendo trastadas ¿no? Pero sí que es cierto que puede ser un golpe en el orgullo de decir ostras viene un país que es profundamente monárquico además a decirnos que esto nos lo estamos saltando entonces puede ser que quizás se deje caer a Juan Carlos por salvar un poco a Felipe pero es que Felipe tampoco es salvable es decir cuando Juan Carlos ha estado haciendo todos los tejemanejes que se han ido viendo a lo largo de Felipe era una persona mayor era un ser adulto que iba a heredar la corona después entonces me extraña mucho además ahí está de cotitular en una de las cuentas que han aparecido entonces me extrañaría mucho lo que pasa que bueno pues eso es lo mismo ¿no? una especie de anestesia ya social por parte de la corrupción y lo que hemos dicho anteriormente ¿no? que la corrupción al fin y al cabo no penaliza si compensa por otras cosas y bueno al final la gente se ve compensada con que el rey es un representante de España fuera que al fin y al cabo bueno pues también España ha sido el mayor de los partidos ha sido condenado por corrupción pues bueno es un buen representante corrupto de la corrupción de España eso es cierto tampoco pero siempre y cuando la gente lo vea como una compensación como que haya algo bueno de lo que sacar la monarquía que es una raíz profunda en el estado no va a poder no va a poder con él pero hay una cosa importante y es que las posiciones no están dadas la historia se puede cambiar la hegemonía se puede cambiar y en todo momento la realidad es un terreno de disputa y ahí es donde tenemos que entrar si esa brecha de Londres entra entonces hay que seguir ensanchando como decíamos antes como decíamos al principio a través de una fuerza social que provoque una identidad propia que nos sentamos reconocidos y que nos senta y por otro lado una fuerza parlamentaria que dé respuesta a todo lo que se necesita y que sobre todo que ofrezca un proyecto nuevo en el que la gente vea ahí digamos vea ahí representado que eso de más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer lo descarte sea tan bueno el nuevo proyecto de una nueva república o de un nuevo modelo de estado que eso no signifique que descartar la monarquía no signifique no signifique tanto bueno yo en la línea evidentemente no es suficiente que sea juzgado pero creo que el hecho de que pueda ser juzgado en tribunales extranjeros pues es una esperanza es una esperanza para acabar con la impunidad ya sabemos que si depende de la fiscalía aquí o del poder judicial en España pues no va a ser juzgado por tanto creo que es una oportunidad para poner fin a la impunidad y que evidentemente aunque no es suficiente y tiene que ver lo que está sucediendo con Juan Carlos con una crisis mucho mayor de la monarquía desde luego significaría un hecho histórico que cambiaría la correlación de fuerzas más si cabe a favor de la república muy breve sobre esto varias cosas primero que sepáis que el juicio que hay lo ha comentado Rafa pero el juicio que hay en Londres es un juicio civil quiero decir que nadie espere que vayamos a ver a Juan Carlos sentado en el banquillo no tiene ni que acudir es un juicio civil que es un pleito en el que se está discutiendo sobre dinero eso digo porque rebaja un poco la esperanza pero a cambio es cierto que en ese juicio civil ha habido un juez brilánico que ya ha dicho que Juan Carlos no tiene inmunidad eso es un un paso muy positivo y el segundo de lo que le acusa o la demanda civil que ha presentado Corina tiene algunas acusaciones muy graves y parece que hay pruebas una de ellas que él lo amenazaba que él ha movido a gente para que disparen en casa de ella que han entrado a robar en casa de ella básicamente que el rey tiene prácticas mafiosas entonces aunque sea un caso civil aunque no vamos a ver a Juan Carlos en la cárcel por eso yo creo que si conseguimos y creo que vamos en buen camino se consigue si se consigue una decisión en la que un juez británico independiente no como los jueces españoles que no son independientes un juez británico independiente dice este señor ha participado en prácticas mafiosas yo creo que eso le hace un daño de nuevo reputación a la corona que evidentemente hay que aprovecharlo y que usarlo claro vale lo ha comentado pero creo que habría que incidir más en ello es que el juez británico también lo que ha señalado bastante es lo ridículo que el ordenamiento o la interpretación que hacen los juez españoles de la irresponsabilidad del rey se aplique a lo que haga tanto en sus funciones como cargo de rey como en su vida privada en plan es que es un disparate en la sentencia es como si ahora se pusiera a robar una joyería y pudiera hacerlo y nadie lo pudiera perseguir y no podíamos mandar a la policía a detenerle bueno eso se puede poner ejemplos mucho más chungos pero está bastante bien que en Inglaterra hayan señalado que es totalmente un disparate sí decía decía Joaquín algo importante que es cierto que es un juicio de carácter civil que lo que va a reclamar es una indemnización dineraria y una obligación de no hacer que también es muy importante es decir tan importante es la reclamación la reclamación pecuniaria como el hecho de que haya un tribunal que le diga deje usted de hacer esto que está haciendo usted mal que creo que es en concreto además el corazón de la demanda que tiene que tiene Corina planteada en el centro que entre otras cosas es deje de reclamarme los 65 millones que usted me ha regalado ¿no? que eso es el uno de ellos ¿no? uno de ellas la Casa Real a la hora de dar cuenta de la declaración de bienes dijo que había informado previamente a los partidos constitucionalistas y que a nosotros nos habían informado porque éramos parte del gobierno no porque seamos un partido constitucionalista pero la sorpresa saltó cuando Vox fue considerado por la Casa Real un partido constitucionalista y veíamos a Macarena Olona con la vena hinchada gritando desde el estrado del parlamento somos constitucionalistas se dicen constitucionalistas antes se decían juancarlistas se avergüenzan de ser monárquicos sí pero yo creo que desde el principio que si con el tema de los términos en cuanto a la monarquía española hay como un poco de juego de trileros que si en un principio que PSOE que PSOE defendía a la monarquía pues la defendía bajo el término de que somos juancarlistas y es porque este señor ha facilitado el paso a la democracia así que dan juancarlistas por supuesto y ahora se puede decir juancarlista porque es un ladrón demostrado así que tampoco vas a decir otra vez monarquía porque es en plan de uy es que sigue siendo un término así bastante aquí bastante feo vamos felipistas será un poco ridículo aún en plan de Felipe no ha no ha traído a la democracia a España que justificación hay para defender la monarquía solamente porque Felipe quien la ejerce pues ninguna somos constitucionalistas pues ya es como la gran victoria de la transición y la constitución y es lo que digamos el marco en el que se puede únicamente apoyar a la monarquía en estos momentos de forma que no quede demasiado obvio que no tiene sentido Manu pues fijaos yo creo que ya no se avergüenzan que ya no se avergüenzan de decir que son monárquicos igual que no se avergüenzan de otra serie de cosas de ir con mascarillas militares con banderas gigantes de España de decir que Franco era mejor que el actual gobierno es decir aún a riesgo de repetirme yo creo que la derecha ha salido del armario en España que está en un momento de ostentación cultural los jueces gritan viva al rey en el acto solemne creo que incluso el PSOE se ha movido en esa dirección es decir antes decían como decía Ter somos republicanos pero juancarlistas porque Juan Carlos trajo la democracia y ahora sin llegar a decir somos monárquicos que es lo que son desde luego lo es el aparato del partido más allá de lo que piense su electorado ya tampoco están en el punto del somos republicanos pero juancarlistas dicen que Pedro Sánchez dice que él se siente perfectamente representado en esta monarquía parlamentaria que la corona es una institución moderna europea democrática ejemplar y de hecho están en una operación junto al PP legislativa para insuflar vida y lavarle la cara a la monarquía y hay una cosa que decías ahora ¿no? que es ¿cuál es el marco ahora para reivindicarse monárquico y defensor de Felipe si tuviéramos que resumir en una frase cuál era el sentido cuál era la utilidad de Juan Carlos como rey era bueno pues para que no haya un golpe de estado en España ese es el mito del 23F si tuviéramos que resumir en una frase el discurso de los monárquicos respecto a para qué sirve Felipe VI seguramente yo diría que es para que no se rompa España y que ese es el mito que ellos han buscado legitimador de Felipe VI y eso es el discurso del 3 de octubre y tal lo que pasa es que eso nunca ha sido yo creo más falso que ahora yo creo que la monarquía representa hoy la división de España representa una institución que bueno que encarna una división del país en términos ideológicos porque ya no es una institución tan transversal como lo fue con Juan Carlos es decir está se ha escorado hacia la derecha también en términos generacionales si uno ve los datos sociológicos la gente joven no quiere a la monarquía y sobre todo es una institución que divide España en términos territoriales hay territorios vastos territorios del estado donde ser monárquico es ser un poco marciano es decir en Cataluña por ejemplo pues hay una mayoría republicana abrumadora y en Euskadi también entonces yo creo que ese mito legitimador que se trata de construir hoy y que se resumiría en Felipe VI esto sirve para que no se rompa España flaquea bastante creo que tiene menos potencia política que lo que tuvo el mito del 23F y en ese sentido yo creo que ahí hay una oportunidad para plantear que es al revés que es la república el proyecto que puede representar un horizonte de un país más unido en base a su diversidad a la diversidad constitutiva de España con un modelo alternativo al centralismo monárquico que ha que ha dado lugar a una crisis territorial muy grave y que frente a esa mentira de que la monarquía une a España yo creo que la izquierda tiene que plantear que es al revés que la monarquía está dividiendo este país y que lo que puede representar un horizonte común y mejor es la república Bueno como comentaba antes les reconocen reconocen a este partido de los chicos malos de las familias bien les reconocen ahora como constitucionalistas hemos visto como Froylan iba a las manifestaciones de Colón vimos como Victoria Federica acudía al encuentro de cañas por España montaba en un Uber que previsiblemente fue pagado con la tarjeta Black del abuelo ¿existe un vínculo cercano entre la monarquía y la extrema derecha? Bueno siempre lo ha existido y Juan Carlos ya sabemos que es el heredero de Franco más allá del relato que siempre quisieron construir en la transición pero como decía también Manu evidentemente ahora eso después de unos años se está reforzando se está reforzando la polaridad en torno a la monarquía y cuando vemos que hay gente jaleando a Juan Carlos cuando llega a nuestro país mucha gente dice ¿qué país? ¿qué ridículo? pero es que yo creo que es importante ver lo que hay detrás y lo que hay detrás precisamente es el símbolo que representa para la derecha para la extrema derecha y cada vez más yo creo que se está generando una identidad cada vez mayor y como digo esos campos se están resituando donde la emergencia de Vox después de la ruptura de la extrema derecha de Vox frente al Partido Popular emerge como un partido esencialmente monárquico o sea es uno de los elementos constitutivos de Vox por tanto sí creo que hay un vínculo siempre ha existido ya lo hemos sabido pero que ese vínculo se está reforzando en los últimos años como un elemento esencial de identidad de la extrema derecha y que tiene que ver con lo que decía antes de la importancia de la figura de Felipe VI como alguien que interviene en política que se posiciona en lo que tiene que ver con la unidad de España y no solo que por cierto es lo que siempre se ha llamado borbonear y que Juan Carlos pues parecía cierta excepción ya sabemos que no era totalmente una excepción pero parecía cierta excepción o así estaba contado pero que Felipe VI sigue la tradición de los borbones yo respecto a esta pregunta tengo una cuestión y es que no sé qué os parece pero muchos regímenes digamos fascistas y absolutistas se han servido primero de la monarquía para llegar al poder de hecho la propia monarquía ha utilizado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia Alfonso XIII por ejemplo se sirvió de las fuerzas militares para dar golpes de Estado e imponerse en el poder entonces yo aquí no sé pero me da la sensación de que hay una parte de la extrema izquierda que se quiere servir de la monarquía pero en realidad está en contra del régimen del 78 en otros términos que lo estamos nosotros no para una apertura hacia los derechos sociales y fundamentales de las personas sino hacia lo contrario hacia el absolutismo entonces ha pasado a lo largo de la historia la monarquía en algunas ocasiones en muchas ocasiones a lo largo de todo el planeta pero en España en algunas en concreto se ha servido de los regímenes absolutistas o del ejército para dar golpe de Estados y establecer un régimen absolutista fascista a lo largo de Europa ha ocurrido en Grecia ha ocurrido en Portugal que el rey le dio el poder a Mussolini por ejemplo ha ocurrido en bastantes países que ahora por suerte o curiosamente son republicanos lo cierto es que la experiencia histórica nos dice que a lo largo del siglo XX aquellos monarcas o aquellas monarquías que han abrazado las ideas de la extrema derecha y que han tomado partido de alguna manera políticamente han salido mal paradas en este juego porque al fin y al cabo ha ocurrido a lo largo de la historia que se han servido esas ideas fascistas para imponer un régimen fascista y lo que decía Isa es cierto esta monarquía es heredera de un régimen fascista que no ha sido condenada ni por Juan Carlos I ni tampoco ha sido condenada por Felipe VI no ha condenado en ningún momento un régimen absolutista fascista que hubo en España durante 40 años no lo ha condenado porque ellos vienen de allí evidentemente y mono no mata mono entonces pues esto quizás España es la excepción en Europa porque todas las monarquías que estuvieron vinculadas a los regímenes fascistas en los años 30 y 40 han desaparecido la única que queda en Europa que haya nacido al calor de una dictadura pues es la nuestra que es ese rara avis nos dice no porque ¿por qué no habláis del rey de Noruega o por qué no habláis del rey de Suecia? fíjate pues el rey de Noruega el de Suecia pues no le gustaban los nazis ¿no? yo que sé llámame raro no no eran recibidos por los dictadores ni esas cosas y tuvieron como un en ese momento en el que el mundo se partió en dos entre aquellos que defendían la libertad y aquellos que defendían el fascismo pues esos monarcas pues no se equivocaron de lado ¿no? el nuestro tuvo muy claro desde el principio dónde estaba ya para concluir una pregunta para todos una ronda una ronda rápida para intentar quedarnos con buen sabor de boca para concluir con un titular una cuestión muy breve con una pregunta que no es breve ¿cuál es el futuro de la monarquía? ¿quién empieza? ¿quién quiere? bueno vale a ver futuro de la monarquía uff bueno pues yo soy muy optimista soy muy en contra de lo que parece yo soy muy optimista fijaros la situación de la monarquía en el Estado español en el momento de la restauración monárquica en el año 78 que lo que se hace es una restauración monárquica ya sé que tengo que ser muy breve pero como estaba la monarquía en 1978 era mucho mejor que como está ahora yo creo que la corrupción y lo de Cataluña pero sobre todo la corrupción está empujando a la monarquía hacia la derecha la corrupción es muy tolerante la derecha es muy tolerante con la corrupción la izquierda no lo somos no tragamos la corrupción no aceptamos la corrupción a medida que la monarquía se escora cada vez más a la derecha cada vez más deja de tener apoyo popular y en el momento en que como hemos estado contando la monarquía es simplemente la monarquía de Vox y la monarquía de PP está tocada de muerte luego yo creo que si seguimos empujando y en la deriva que vamos el camino no es tan malo y yo creo que como decían seguro que al final cae titular Leonor no va a ser reina y entradilla la monarquía va a ir perdiendo presencia progresivamente porque Felipe VI no tiene el papel geopolítico estratega mercantil que tenía su padre así que va a tener cada vez menos influencia hasta que termine desapareciendo de aquí a diez años yo como titular súper breve diría que el Partido Socialista es ahora mismo el único impedimento para que el reino dé explicaciones en su vuelta bueno yo también soy optimista creo que evidentemente avanzamos gracias a lo que hacen la extrema derecha la ex derecha y también el Partido Socialista es decir avanza la posición republicana creo que hay una ruptura generacional los jóvenes de este país mayoritariamente no quieren ya la monarquía y no lo quieren por la corrupción pero tampoco por la utilidad porque ya no hay nada que les aporte en el proyecto de país que quieren tener creo que la república que tenemos que defender y construir es una república no nostálgica es una república que consigue del mismo modo que la jefatura del estado no solamente es la monarquía sino que es mucho más la república tampoco solamente es la jefatura del estado sino que es mucho más y creo que por tanto esa república que tenemos que construir es una república que afronta los principales retos que tenemos a día de hoy es una república ecologista una república feminista una república en la que los derechos sociales están en el centro y están blindados en la constitución y una cuestión relacionada con Leonor creo que su plan es Leonor creo que van a tratar de subirse a esta ola feminista que hay en los últimos años y decir como que hay un cambio de paradigma en la monarquía con el reinado de Leonor creo que es evidente que el feminismo es antagónico a lo que significa la monarquía una institución hereditaria en base a la sangre y familiar contraria a la democracia y por tanto creo que a pesar de que piensen que van a poder capitalizar el feminismo y la importancia del feminismo en los últimos años y situar como a Leonor como futura reina creo que se equivocan es lo contrario el feminismo va a tener una capacidad impresionante de echar atrás la monarquía y construir una república muchas gracias bueno ¿cuál es el futuro de la monarquía? es una pregunta que representa la otra cara de la moneda de otra pregunta que es ¿cuál es el presente y el futuro del movimiento republicano? porque cuál sea el futuro de la monarquía va a depender básicamente de nosotros y de nosotras mismas yo sí creo que la corrupción tiene un coste es decir yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de que la corrupción da igual es decir creo que el hecho de que la corrupción fuera el segundo problema de España en el CIS entre 2013 cuando estalló los papeles de Bárcenas y 2019 después de la moción de censura que sacó a Rajoy fue clave en la explosión del sistema de partidos y en el hecho de que el PP y el PSOE hayan perdido millones de votos en los últimos años por lo tanto a la corrupción claro que hace mella pero va a depender de nosotros y de si somos capaces creo yo de salir del marco mental de la hora no toca y en general del marco mental que considera el horizonte republicano como una cuestión no prioritaria y secundaria y que está en una lógica como subalterna a la de los problemas materiales de la gente a la de las cosas de comer que es un planteamiento que en mi opinión expresa complejos y una debilidad a la hora de plantear una idea del Estado y de España distinta a la de la derecha yo creo que no hay política sin utopía al menos para quienes queremos cambiar las cosas y queremos transformar el statu quo necesitamos un un horizonte de transformación y yo creo que frente a una dinámica de dispersión de toda la izquierda sociológica que se había agrupado entre los años 2014 y 2016 y que después de alguna manera se ha dispersado como resultado de un cierto decaimiento como de la idea de que podía haber un cambio rápido y profundo en el Estado y eso ha generado una dispersión que se ha concentrado sobre todo en los partidos nacionalistas de izquierdas y regionalistas nunca antes hubo tantos diputados en el Congreso de Fuerzas Regionalistas y vamos a ver qué pasa ahora con la España vaciada yo creo que frente a esa dispersión el horizonte republicano la idea de una nueva república española puede ser ese gran significante y esa utopía disponible que vuelva a convocar a millones de personas de todo el país en torno a un proyecto alternativo de Estado de profundización democrática de modernización económica y de un país lo decía antes más unido en base a su diversidad yo creo que una nueva república no sólo representa un escenario de resolución de la crisis territorial sino que estoy cada vez más convencido de que representa la utopía disponible para volver a generar una dinámica de agrupación y de articulación de los distintos sectores que a lo largo y ancho de todo el país empujan por un cambio en clave democrática y plurinacional y soy optimista porque creo que esa reflexión se está produciendo muchas gracias Bueno quiero agradecer mucho la participación de todos los ponentes en esta mesa redonda creo que es importante que hablemos de esto creo que es necesario que vayamos abriendo espacios de diálogo en todos los territorios para hablar de la estructura del Estado si no se democratiza el Estado no tenemos la capacidad para cambiar las condiciones sociales quien nos diga que hay que separar la lucha social de la lucha por la democratización del Estado nos está tangando nos están engañando y nos están planteando que renunciemos realmente al poder que es la capacidad para cambiar la vida y su modelo ha fracasado no tienen proyecto de país la oligarquía que nos condujo a la crisis de 2008 no tiene proyecto de país lo único que tienen que ofrecernos es desesperanza y resignación y miedo y nosotros y nosotras creo que tenemos una tarea militante por delante y es básicamente ser artesanos de la esperanza de nuestro pueblo y ser conscientes de que es posible cambiar las cosas que es posible democratizar el Estado y que cuando nosotros y nosotras hablamos de democratizar el Estado tenemos muy claro que es para garantizar que la gente pueda vivir bien y democratizar el Estado también se significa en una palabra que se llama república así que mucho ánimo y a seguir peleando aplausos 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 aplausos